vamos con nuestro invitado esas las dices tú a ver, pregúntale cuál es más pesado tenemos un invitado que él ha jugado en todos esos estadios a ver que él nos diga cuál pesa más a ver quién es, un figurón de Pumas, la neta para mí uno de los mejores contenciones que ha tenido el fútbol mexicano y mundialista y no es porque esté aquí a mí me caía como persona extraordinario pero como futbolista siendo Pumas Miguelito España, ¿cómo estás? estamos aquí, Ángel García Toraño el borrego Nava, Juan Pablo Fernández y Beto Valdés que trae espinilleras y todo, ¿cómo estás Miguelito? Muy bien Beto un saludo a todos a Juan Pablo al borrego, a Toraño la verdad muy contento de hablar del fútbol y de mis Pumas que están ahí que no creen en nadie Sí señor, oye la primera pregunta que es ayer estábamos hablando de esto soy el borrego Miguel, ¿cómo estás? Muy bien borrego gusto de saludarte Oye, los nuevos cambios en la directiva de Pumas han significado este cambio positivo en los jugadores en la cancha en el desempeño del equipo o sea, Mejía Varón Mejía Varón tomó decisiones quitó al panameño Torres hizo algunos ajustes Miguel es claro es frontal es un tipo con mucha experiencia creo que fue muy afortunado muy atinado el hecho de que él haya regresado pero yo también diría que Ligini tiene también su mérito yo tuve la oportunidad de ver algunos entrenamientos de él trabaja bien el plantel sigue siendo justo y algunos jugadores no estaban en su momento bueno la exhibición que dio Mosso no se la vimos en la mayoría de los juegos que se dieron en el torneo regular bueno en estas finales ha sido una saga fundamental entonces algunos jugadores no estaban de su nivel otros se han ido adaptando por ejemplo Coroso pues vemos otro Coroso del que llegó la adaptación le costó y así nos iríamos entonces yo creo que ha sido un poco de todo pero evidentemente el poner orden desde la cabeza es muy importante porque como te decía al principio permea hacia los jugadores oye amiguito dos cosas Beto Valdés por acá que se siente ganarle a la América porque tengo aquí dos chillones que llevan Chilli Chilli el Borrego y Torraño que se siente ganarle a la América y ahora con este tema y ganarle a Chilli se pintaron la cara y la otra y en casa la otra el tema de Córdoba que va a Chivas y viene ante una América en algún momento tú hubieras ido a la América Miguelito España no 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 me veía no me veía mira lo primero es que hace una gran satisfacción ganarle a la América ¿sabes por qué? ajá ahora es menos pero en nuestros tiempos te recordarás Beto no yo soy más niño que tú el equipo que más este publicidad tenía era la América por la televisora cuando ganaban un campeonato te lo restregaban por todos lados y no pasaba así con todos los equipos ¿no? entonces este como que caían gordos ¿no? igualmente fueron tres finales contra ellos y nos ganaron dos ya les iba a dar mi credencial de cliente pero pues afortunadamente ya imagínate cómo festejamos la tercera por eso sé lo que significa ganarle a la América y un campeonato pero las cosas por algo pasan y yo creo que entienden también los americanistas esa parte es el malo de la película pues fíjate Miguel soy Toráño un abrazo con mucho cariño y lo decía en serio eres un tipazo eres una persona íntegra y con un recorrido importante con la selección pero me caías fatal en la cancha tengo que acertarlo y era rudo y era rudísimo sabías meter la pierna pero siempre con lealtad a ver Miguel a mí me parece que el aficionado de Pumas se podría preocupar porque después de lo que pasó en el torneo se recupera para la liguilla le gana Toluca le gana América dando dos muy buenos o dos muy buenas eliminatorias no van a volver a las andadas en el siguiente torneo y esto puede maquillar las falencias o el plantel que tiene Pumas para lo que viene mira yo pensaría que Miguel ya está tomando nota que ya está viendo algunos refuerzos si están bien a ver se perdió por ahí Miguel y es muy cuidadoso de los pequeños grandes detalles que es entre ganar y perder eso yo te lo aseguro que está haciendo también él es muy claro con la directiva si muchas cosas no se dan Miguel pues no no lo veo más o sea ojalá que le respeten sus ideas por supuesto es una persona abierta negociable en muchas cosas pero eso sí lo quiero dejar en claro lo han invitado a medios de difusión lo han invitado a muchas cosas y no las ha aceptado porque pues no él tiene su idea de lo que le gusta y no le gusta y está en esa posición de hacerlo entonces él llega a Pumas con toda la intención de ayudar y hasta el momento pues ha entendido un poco lo que quiere la directiva lo que ve la cancha sobre todo eso yo creo que se está basando y también está volteando lo que se hace a fuerzas básicas mira yo diría que hasta en estos estos partidos yo no daría que por ahí también este muchas cosas que sucedieron en el torneo se pudieran reflejar pero hacia futuro sí creo que Miguel va a apostar a tener un equipo más consistente con mejores este ideas cuando menos como lo que hemos visto con del equipo en cuanto a dinámica en cuanto a buscar al rival en esa ida y vuelta eso te lo aseguro ya si se gana o se pierde pues ya son factores que de repente pues el fútbol tiene Hola Miguel te habla Juan Pablo te mando un fuerte abrazo vamos a dejar a los Pumas de un lado porque vamos a a clasificar a la final ¿verdad? en nuestros Pumas te voy a preguntar ahora del partido de hoy tú jugaste en Tigres ¿no? Sí señor muchos años ¿qué estadio pesa más? porque teníamos la polémica del estadio de León o el Volcán que los dos se van a llenar y los dos Seúl también sí bueno ¿qué piensas del partido de hoy? ¿quién crees que sea el favorito para acceder a la final? ¿y qué estadio pesa más? ¿el Volcán o León? a mí me parece que más el Volcán aunque León ha tomado una dinámica en estas últimas temporadas muy buenas el regreso lo ha hecho muy bien los dos estadios están muy cerca de la cancha Sí se fue los dos estadios están muy cerca que la gente de Nuevo León es que no solamente es en el estadio o sea desde que estás en el hotel desde que llegas al aeropuerto o sea hay una pasión muy especial ahora con los equipos del norte que que la viví y que bueno ahora pues es mucho más por todos los títulos que han obtenido pero yo lo pondría así ¿no? claro hay muchos pensamientos Oye Miguel una pregunta así como se habla de la cantera de Pumas que fue fantástica con García Aspe contigo con Claudio Suárez con Jorge Campos etcétera yo siempre he cuestionado ¿por qué no se ha dado esa cantera también con técnicos? ¿se intentó? ¿tú recuerdas? Bora, Mejía, Barón y Velarde El mismo el mismo dirigió tú mismo dirigiste ¿qué ha pasado? ¿por qué los Patiño? ¿por qué los España? ¿por qué los Chiquis García? en fin ¿por qué? ¿no Chiquis? sí, claro ¿por qué no tuvieron continuidad el propio Memo Vázquez? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué tiene que venir Lilín y dirigir a Pumas y estar teniendo buenos resultados? ¿por qué lo ves así? mira yo lo que pienso es que los proyectos son más complicados hoy en día pasa también lo mismo con los jugadores este proyecto o esta idea de torneos cortos no ha favorecido y pienso que que Pumas ha tenido muchos cambios me parece que ahora Miguel estará más enfocado bueno ya llegó ahí este Jorge Baltonrá intentará darle una columna vertebral le ha faltado eso a Pumas a mí por ejemplo de mi experiencia te puedo decir que me tocó la salida del grupo Carso después se quedó rectoría un poco sola ahí con algunos patrocinadores entonces no ha sido fácil para Pumas encontrar una estabilidad en todos los en todas las áreas desde la cabeza con la directiva en lo deportivo con muchos cambios de proyectos y también este tener paciencia ¿no? porque eso también se transmite hacia la tribuna de repente es lo que yo les digo a muchos de los aficionados ¿no? de repente queremos muchos jóvenes pero los jóvenes hay que llevarlos de a poco ¿no? y quieren resultados inmediatos anteriormente en la época de los ochentas hubo temporadas donde no se calificó y no pasó nada pero obviamente se tenía contemplado llegar cada dos o tres años a una final cuando menos no se sabía si se iba a ganar o no entonces ese tipo de proyectos valientes y con esa idea clara como lo tenía el ingeniero Aguilar Álvarez hoy por hoy lo entiendo que es más complicado pero se tienen que proyectar y te tienen que tratar de hacer para tanto como el entrenador como los jugadores pues puedan tener un poco más de tranquilidad y dentro de las circunstancias ¿no? porque estos torneos de inmediatez traen consigo esas consecuencias Miguel ¿quién crees que sea campeón y por qué? Mira este yo en las series por ejemplo veo a Pumas favorito por la inercia que lleva sí sé que se defiende muy bien el equipo del Atlas y que tiene dos fieras ahí arriba con Furs y Quiñones pero la inercia es buena y me parece que si de los que están ahí hubiera preferido al Atlas por supuesto que sí y me parece que el verdadero candidato puede salir entre Tigres y León por plantel por proyecto eso sería lo natural pero en el fútbol todo pues puede pasar porque además si Pumas le gana al Atlas pues Pumas siempre va a tener que cerrar como visitante es correcto oye aprovechando mi querido Miguel que estás aquí con nosotros fíjate que ando buscando un seguro que me puedes recomendar pues mira este trabajo con unas aseguradoras depende de lo que necesites con mucho gusto lo podemos este ver y te ayudamos en precio en todo y con un gran servicio con como fui de jugador pues somos ahí en los seguros muy profesional que buena onda que te estés dedicando a eso y este y que la gente lo sepa también pues ya sabe la gente que nos está viendo y que nos escucha si usted quiere asegurar como se llama la empresa Miguel se llama España Smith nos ponen también como Smith seguros o sea MX ahí nos encuentran y con mucho gusto los atendemos tratamos de ayudar hacemos comparativos todo tenemos todo pues tenemos 35 años ya en el ramo super muchísimas gracias fue un placer platicar contigo gente que sabe de fútbol ojalá que ganen tus pumas no 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 quedas bien tampoco te mando un abrazo fuerte te mandamos abrazos fuertes muchas gracias a todos igualmente gracias gracias gracias